¡Ahí viene The Policeman! Siempre cruzado de brazos, dormido Cagado de frío acá, boludo Ahí viene la grúa, ahí viene Están acá trompadas No, por eso, que no me vea Que no me vea ¿Será este? ¡Bang! ¡Pero tú! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es un boludo chalatado! ¡Anda, ayúdalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a dejar constancia! ¡Gracias! 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 Este por lo menos no deja escuchar la radio Un video de comunicación La ciudad de Guadalajara En Olquini ¿Cuál es la situación? Fue ganador, hay que aplicar el tol Digo, si fue ganador en cuanto a mujeres ¿Cuándo iba a bailar? ¿Se llevaba algo lindo? Normal Discúlpeme, pero usted nunca... ¿Cuántos años tiene, fíjese? 42 Y nunca... Por ahí tocó un tema sensible Sí Y... Seguramente por eso Bayardo va a poder contar con su delantera titular ideal Por otro lado, Gustavo Seguramente Mercado va a ser el reemplazante de Manuel Mamana Mercado ya cumplió las tres fechas de suspensión Por eso va a regresar Y la única duda que queda por dilucidar Es quién va a reemplazar a Deusi Que se recupera en su casa de este síndrome meningio viral Que lo afectó Por todo ya está en la casa el atacante de River Y seguramente Pitti Martínez Es el que va a aparecer Sobre el costado izquierdo del mediocampo El otro que tiene chances de salir rojas Pero me parece que Gallardo prepara un equipo más ofensivo Para tratar de hacer alguna diferencia aquí en el Monumental Para viajar con alguna tranquilidad para la revancha del miércoles que viene en Belo Horizonte Repasando los 11 de River serían Paro hubo Gracias por ver el video.